los aplausos de la afición a Uri Negra y de la afición Jerezista que ha venido a apoyar también a su equipo en este partidazo como decimos de la cuarta jornada pues los protagonistas como decimos cada uno a un lado del campo Una vez que empiezan y juegan en un equipo, lo sienten igual y bueno, esperemos que... A Rafa Parejo que sigue la acción de peligro, Miguel Baeza, el balón que queda en la frontal, buscaba ya Lucas Simeone, ha tocado en la mano, dice el colegiado que no ha vio nada, que ha sido voluntaria. Alex Quesada, uy que se complicaba el balón que va a llegar para Pablo González, mira que puede ser el primero de San Roque, la juega Pablo González que tiene la acción del pase, le pega Pablo González, ¡fuera! La que ha tenido Pablo González, se desesperaba completamente Sergio García. Prefiere retrasar al San Roque que pierde toda la ventaja del balón de nuevo para Gustavo Quesada, que queda en la frontal, que le va a pegar Quesada, le pega Quesada, ¡qué golazo! ¡qué golazo! ¡qué golazo! ¡Gol! ¿Qué digo gol? ¡qué golazo! ¡acaba de marcar Gustavo Quesada para adelantar al San Roque del Epe! ¡qué golazo desde la frontal del área para meterla por la escuadra y poner el primero en el minuto 23 de partido! Marca Gustavo Quesada, marca el San Roque del Epe, San Roque del Epe 1, Jerez Deportivo 0. Yo creo que Quesada es el primer sorprendido por donde ha entrado el balón, nadie se lo esperaba. Jesús Vázquez, el balón que es casi como un córner que queda en la frontal, tiene que despejar Carri, de tanto salir ahora con velocidad a través. El balón que va a llegar para Gianluca Simeone que no hay fuera de juego, simplemente con Antonio López, sigue Gianluca Simeone, el balón hacia dentro, le pega Simeone y el gol. ¡Gol! Marca Gianluca Simeone, empata el Jerez Deportivo en una acción que él mismo se le ha guisado y él mismo se le ha comido, que golazo acaba de marcar Gianluca Simeone para empatar el encuentro. Marca el Jerez Deportivo, vuelta a empezar en el minuto 28 de la primera parte, San Roque del Epe 1, Jerez Deportivo 1. Sí, ya lo decíamos, un equipo que tiene mucho peligro en la salida rápida del balón, un equipo que sube muy rápido y bueno, prácticamente iban dos futbolistas solo al contragolpe y Gianluca se lo ha fabricado él y bueno, al palo corto. Ahí va Carri, marcando el jugador del balón que va directamente a puerta, buscando la cabeza de Ricky Castro, que se ha encontrado más la pelota que el propio remate del 12 del Jerez, el balón parado que busca ya el corazón del área, la cabeza de alguno, la ha tenido el Jerez Deportivo, la cabeza de Rafa Parejo que le ha faltado un centímetro para poder enganchar esa pelota. Tiene la pisadita, encarándose José Ramón, sigue Pablo Aro, el centro, ¡manífico! La mano que ha tenido que meter Quesada para salvar y el balón que sigue, el remate, que no vale de Gustavo Quesada. Aunque ahora la pérdida tiene que ir al corte Antonio López, aunque finalmente se la llega, y a Lucas Simeone que lleva la pelota buscando el centro, la cabeza de Pablo Beque que acaba de salvar al San Roque del Epe, intentando regatear el balón que va a llegar en la frontal para que le pegue Baeza, le pega Baeza, ¡fuera! El balón de Baeza que tocó finalmente en Gustavo Quesada, será de nuevo saque de esquina para el Jerez. Empata el San Roque del Epe ante el Jerez Deportivo, marcaba Gustavo Quesada, empataba de nuevo el Jerez a través de Gianluca Simeone, así que jugadores al túnel de vestuarios. Tres contra uno, menos mal que ha cortado, pero sigue siendo el peligro. Ya Lucas Simeone haciendo la apertura, que va a llegar de nuevo el balón para José Ramón, que no controla bien, menos mal, aunque el balón sigue atrás, tiene que llegar Antonio López al cortar. El balón de Joel, la jugada ensayada abriendo para Pablo Ahor, mire que puede ser buena, cae Pablo Aro, pide penalti, dice el colegiado que no ha vio nada, y ahora cuidado que toca la contra del Jerez. Esperando la autorización del colegiado, demasiado escorado, aunque tiene opción de tiro, le pega a Carri, el balón que vuela atrás, tiene que despejar la zaga a la cabeza de Juan Carlos Camacho, de nuevo intentando buscar el centro, aunque opta por el disparo demasiado. Lateral será saque de puerta para David Robador, aunque de nuevo pierde la pelota Joel, el balón que va a ser para Carri, buscando la cabeza de José Ramón. Será de nuevo un saque de puerta para el San Roque, con velocidad del San Roque del Epe, que quiere un poquito más, mira, filtrando el pase para Pablo González, que se va a quedar solo, sigue Pablo González, la parada de Álex Quesada. La juega precisamente Rafa Parejo, para Ricky Castro, que va a buscar el centro lateral, la cabeza, la que ha tenido el Jerez Deportivo, la que ha tenido Erika Aguado, porque ya prácticamente todo el mundo cantaba el gol, incluido ya Lucas Simeone desde el banquillo, que se ha encarado un poquillo con la grada. Vamos a ver, ahí va Antonio Bello, levantando la mano, marcando jugada, le va a pegar Antonio Bello directamente a puerta, tiene que meter en la cabeza Antonio López, el rechace, ha salvado sobre la línea Miss Foot, acaba de salvar, bajo palos, el segundo del Jerez Deportivo. Para Antonio Bello, que va a intentar buscar el centro, ahí va Bello buscando el centro hacia adentro, la cabeza, ¡fuera! La que ha tenido ahora el Jerez Deportivo, la ha tenido de nuevo Edu Sale, la que está perdonando el Jerez en esta acción. Sí, yo creo que es la última del partido, ya incluso yo creo que el robador se da por satisfecho ya también. Deporto de puntos en el Ciudad de Lepe, aunque eso sí, en los últimos minutos, ha tenido dos ocasiones el Jerez para adelantarse.